Buenas camaradas, ¿cómo andamos? Justo acabo de actualizar el Genshin. Aquí están los primos, a ver, vamos a ver. Creo que Kokomi tenía, a ver, sí, Kokomi tenía un bug. Lo cual indica que ahora va a ser más débil, desgraciadamente. Y ay cabrón, no me sabía esta de Beidou. Ni sabía que Ayaka y Yanfei tenían unos bugs. Pero bueno, el más feo es el de Kokomi. Tenía un bug que era muy similar a un buff. Un buffo, básicamente, con el nuevo set del océano. Pues hacía mucho más daño debido a este bug. Entonces ya no sé si pueda sacar el máximo de daño de ese artefacto. Pero eso ya lo veremos. Pero bueno, vamos a recoger todo, mis 600 protogemas. Y si eso no sirve como prueba aún, pues aquí está la más grande prueba. Tenemos el banner de Shenhe. Xiao también está acá. Los nuevos banners, ¿no? Básicamente. Vamos a aprovechar para hacer unos pulls en el básico primero, en el permanente. Vamos a ver. Nada en el primero. Nada en el segundo. Ahí ahorita vi que sí tengo bastante de... Bastantes protogemas ahora. A ver, tercer. Uno moradito. Nah, hombre, ¿qué es eso? Códice de Favonios. Pues ni pedo. Anoma, qué pedo. Esta no es la espada, ¿verdad? Es la... Pero qué... A ver, a ver, a ver, a ver. Historial. Será una señal que debo de aventarme por... Por Shenhe. No, me... No, sí estoy cabrón. ¿Cuántos fueron esos? Pues aquí son 12 más creo que 3. O sea, 15. No, mamen. En menos de 20 deseos. Pero está raro. Creo que antes de esta me dieron un arma. Ya son muchas armas. En teoría debería de estar equilibrado. Pensé que el siguiente iba a ser personaje. A ver, a ver, a ver, a ver. No lo encuentro. Sí, fue... Fue arma. Bueno, vamos a hacer el último deseo, ¿no? Este mes sí me fue bien con estos deseos gratuitos de la tienda. Y aquí sí nada. A ver, a ver. Exactamente qué me dieron. Según yo es una de estas, ¿no? Vamos a ver. Sí, achale. Yo quería esta pero en espada. ¿Y exactamente qué hace? Ah, pero me sirve con Chong y Une. Porque ahorita traigo esta. Pero se la quería cambiar. Aumenté el daño. Me quido en un 8%. Ataques nada. Pero no hago ataques normales. Se crea una hoja de vacío. Que inflige un 80% de daño a todos los enemigos. A los que atraviesa. Se escucha muy mamalón. Tal vez la pueda usar con Beidou. Que tengo el set de emblema. Pero no, hay menos de 20 deseos. Pero bueno, antes de decidir si me lanzo por esta. Pues a lo que venimos. Ah, pero tengo 10. No, pero después vemos. Después vemos. Antes que nada. A lo que venimos, señores. Claro que sí. Ni la tengo. Pero vamos por ella. No tengo al maldito personaje. Pero bueno, está en oferta. Y es mi main. Ahorita no. Pero cuando la tenga va a ser mi main. ¿Seguro? Vámonos. Bueno, y pues la forma más. La mejor forma de conseguir estos cristalitos. En vez de comprarlos con la recarga. Sería en. Con unas bendiciones lunares. Pero ¿cuántas necesito? Ahorita tengo algunos días de. Ahí donde está. Tengo un mes. Me dan 300. A ver. Creo que necesito dos, ¿no? Sí, necesito dos. Porque creo que me va. Tengo que ir a hacer el. Según yo me va a sacar. O me va a pedir si necesito en otro dispositivo. Una eternidad más tarde. Pues como pueden notar. Ya conseguí la primera bendición. Nada más falta la siguiente. Y ya estuvo. Ya me quedé pobre. Bueno, ni tanto, ¿no? Es la opción más vara. Pues ya estamos listos. Miren nada más. Miren nada más. Toda una preciosura de veras. De ver comparación con el. El outfit normal. Y el nuevecito. Pues parece como un hada. Una mariposa. Yo ser. Cuatro estrellas. El outfit es de cuatro estrellas. ¿Qué? Es neta caro. A ver, espérenme. ¿Qué no el de. ¿A poco el de Jin es igual cuatro estrellas? Ni me dejan ver. Pero creo que sí, ¿verdad? Está en moradito. ¿Qué pedo? Pues bueno. Que esté hermoso, esté hermoso. Vámonos. Claro que sí. Ahora sí, oficialmente. Soy main de K'Chin. Sin siquiera tener a K'Chin. ¡Uy! Primero. Ah, no puedo ver. No puedo ver. Bueno, como sé. Aquí está la prueba de que ni la tengo. Pero me aventé. ¿Qué onda? No está Shin-He. ¿Dónde quedó la nueva? Ni aparece aquí aún. Como tuve suerte con el. Con el gachapón estándar. ¡Chance! Y me lanzo por el. Por el banner de D'Sheng. ¡Chance! Igual porque viene Jun-Jin. Ah, sí, cierto. A ver. Te paso dónde están los eventos. En la madre. La grulla regresa con el viento. Encuentros. Enkanomía. Enkanomía. Enkanomía, ¿no? Sí. Enkanomía. Tempestad salvaje. De estos pejelagartos. Entonces probamos a Shen-He. Yo creo que probamos a Shen-He después. Ya mañana veo a Shen-He. Y hago mis pulls para ella. Yo creo que sí voy a hacer algunos. Bueno, ojalá hayan disfrutado del video. Quería que mis siguientes de 5 estrellas fuera a K'Chin. Pero en vez de eso fue un arma. Ni pego. A ver si en el banner de Shen-He me dan a K'Chin. O pues a Shen-He, ¿no? Pero eso ya lo veremos. Bye-bye. Bye-bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!